Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo videoblog de esta semana Yo se que me había tardado un poquito pero las ocupaciones En este videoblog les voy a explicar mas o menos de que se trata Bueno yo creo que mas de alguno o por lo menos alguno ha visto en mi perfil de facebook Que yo pongo los miércoles, miércoles de amigos, jueves de chero, viernes de parranda En este videoblog les voy a explicar que es Cuando yo no estoy cantando con Marito Rivera y su grupo Bravo Yo me voy con mis amigos Líder y Líder Castillo Jr Así que tenemos este pequeño grupito en el cual cantamos en restaurantes Y pues es básicamente eso, llevar música a toda la gente que la esta pasando bien En su noche de miércoles, jueves, viernes, sábado, hasta domingo a veces Así que en este videoblog les enseño y vamonos que ya es tarde Y ya es tarde Música ¿Cómo volver a besar tus labios rojos? ¿Cómo no volver a pedir de qué vale no cuidarte? Si todo me recuerda a ti, de todas partes estás tú Si besando la cruz estás tú, estás con la nación estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? 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 ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuándo nació el proyecto Grupo Bomba? Exactamente, Mario nacimos en el año 2008. ¿Cuándo comenzó el proyecto Bomba, bueno, se mantiene que el original, bueno, los originales han sido ustedes dos, pero había más personas en ese entonces? ¿Cuándo se hace? Me gustó y dije, hombre, ¿por qué no hacer algo así en El Salvador? Entonces, cuando yo vine aquí, fui a un par de restaurantes, algunos hoteles y vi, de hecho, como te digo... Y vi de... Y vi, de hecho, algunas personas que ya trabajaban así, ¿verdad? Entonces, me llamó más la atención todavía. Lo que no consideré en ese momento fue de que tenés que pagar como un cierto derecho de piso. ¡Ey, qué onda! Fue chévere, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Vas a tocar aquí? Sí, hombre, ahí estamos. Entonces, este, han pasado una gama de cantantes buenísimos. Por mencionarte algunos, no me recuerdo, pero han pasado un montón de cantantes. Pero el mejor he sido yo. Bueno, Liber, como ya está viejito, ya se fue a dormir. Así que nos quedamos hablando con el viejo Liber Jr. Liber, ¿proyectos para el futuro? Bueno, pues, la verdad, el mayor proyecto que tengo es poder grabar un disco. Tal vez no tengo música propia, pero siempre, toda mi vida, soñé con hacer un disco de canciones cover. Con salsas, música en inglés. Pues, la verdad, lo que siempre me llamó la atención también es subir videos a YouTube. O sea, acompañarme a todas las redes sociales. Hay muchos artistas que se hicieron famosos por estas redes sociales, como Justin Bieber. Sí, lo menciono, lo más famoso. Fue una de las personas que se impulsó por estas redes y la verdad que ayudan demasiado. Pues, así que, mi mayor sueño es poder que mi música, que mi voz, lo poco que sé, pueda llegar a todo el mundo. Ahí estamos viejo. Ha sido más que un gusto y seguimos compartiendo de esta noche de buena música. Y antes de despedirme, no me puedo ir sin dar los saludos que había prometido para esta semana. Para esos amigos que se les agradece de corazón, de verdad, por el apoyo. Porque es costoso empezar con esto. La verdad es que, como salvadoreños, no nos apoyamos tanto. Así que se les agradece mucho a quienes están ahí pendientes del video semanal. Y saludos para Evelyn Escobar. Amiga, gracias por siempre estar ahí. A Yasmincita Quinteros. Amigaza, de verdad, muchas gracias. Ya tenemos que, como unos 4 o 5 meses de amistad. Pero de verdad, se te agradece por el apoyo. Marilyn Muñoz, que ella sí, de verdad, ha estado ahí también presente siempre apoyando y pidiendo su saludo. Así que ahí está Marilyn, mucho cariño. Richard Domínguez, brother, un abrazo. Marjorie Martínez, de verdad, también, que está siempre pendiente. Y muchas gracias, Diosito, te he venido a Marjorie. Lissette Coreas, también, que ahí está pendiente siempre del video semanal. Y espero siempre contar con su apoyo. Gracias. Karen Funes, la Karen Six. Gracias, gracias, comadrita, por siempre estar ahí también. Se te agradece. Y finalmente, Gaby Goches. Nada, muchas gracias. Gracias a todos por su apoyo. Diosito lo bendiga. Y espero que compartan este video, que es el primero que va a estar ya en YouTube. Y que se suscriban. Cuídense. Bye, bye, niggas. No, 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 no.